La idea de negocio que tengo es la venta de muebles, muebles innovadores, que no sean los convencionales, y hacer la venta por medio de online o también en físico. La diferencia sería que los muebles que yo estaría vendiendo no serían los muebles convencionales que se usan normalmente, sino esos serían fuera de lo común, que eso sería lo más atractivo para el cliente. En el sentido de que, por ejemplo, me ayuda informándome con el tema de los tipos de régimen al que podría empezar, la constitución de la empresa, en cuanto al tema de los costos. Es un tema bien amplio y de alguna manera me lo está detallando para ir haciéndolo poco a poco.